Curiosas estas señales porque le avisan a uno que hay túmulo a la par, por ejemplo, miren aquí está el rótulo y el túmulo a la par Ya van dos túmulos así No sé en qué sería el genio que hizo eso Pero por lo visto es zona de túmulos, hay que tener cuidado, hay que ir alerta Para no saltar, no es un túmulo Ya me pasó en una ida al biotoco No estaba señalizado el túmulo No había señalización antes, no estaba pintado el túmulo Y me lo salté Algunos túmulos así los pone la misma gente aquí de ahí porque Al parecer pasa gente ahí muy rápido O el transporte que pasa por ahí Pero igual no dejan de ser ilegales Muy bonito el camino hasta el momento Mucha recta del progreso por acá Bien verde, mucho árbol Aquí está el cruce, Asunción Mita, ahí pala Creo que también agua blanca Sorencernos durante el tiempo Vamos a ver Vamos a ver ¡Suscríbete! 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 meta para el tiucal más o menos y del tiucal para acá camino bastante malo el asfalto deteriorado se les pone un poquito mejor esperamos que siga así ahí entramos como de un kilómetro que está bastante malo del tiucal para acá aquí se mira bastante bueno y cada vez nos acercamos más a la a la frontera algo curioso que vi desde el progreso para asunción mitad el camino casi todo es bajada después hay un plancito y ahorita sigue un poco bajada nuevamente el camino aquí se volvió a poner algo malo bastante hoyo estoy teniendo mucho cuidado vamos a ver aquí ya se pone otra vez bonito igual no se le veremos antes de tiempo probablemente adelante del otro lado está mal este volcán que se ve aquí si no estoy mal es el volcán las víboras normalmente se sube del otro lado no recuerdo cómo se llama el el pueblo donde se sube o la aldea yo vine hace aproximadamente dos años como en junio 2019 2019 creo que fue ya venimos después de haber subido el volcán un chingo en esta zona hace mucho mucho calor yo no venía bien hidratado ya cuando iba tal vez como a la mitad del volcán ese había mucho calor más mi deshidratación me dio golpe de calor creo tuvieron que echarme agua en la cabeza para para poder refrescarme un poco me dieron un suero antes de que me dieran un suero pues terminé vomitando ya después me tranquilicé un poquito y ya después me dieron un suero para para hidratarme fue bastante interesante la experiencia para tener más cuidado e ir más hidratado a los volcanes de aquí de oriente ya estamos llegando a la laguna . . . . Y ya está. Por lo visto hay muchos terrenos de ganado por aquí Solo espero que haya algún lugar bonito a la orilla para poder ver ¡Suscríbete al canal! 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 Estamos buscando un lugar para que tenga una entrada o una media playita en la laguna Pero está algo difícil Pareciera que todos los terrenos son privados ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!